¿Están llegando hasta allá? ¿Sale? Sí, ya. Hasta acá. Ya me acuerdo, los bondallinos de moneda nunca mueve. ¿Ya está? Ya se los digo que como quieran. ¿Ya? Sale, escribí. Ah, esperame, te quiero mostrar todos los chicos. No, pero déjame verlos yo, me acuerdo. Regresate. Estaba acostado a ver. Acá atrás. Un invisible. Está bueno eso. Te pones caminando en eso. Da cuenta de ti. Oye, me pregunto. ¿Dónde sacaste el de Fast Animation? ¿Algón? En este sí. Ah, no. Fue Turbo. No me acuerdo. ¿Ya hiciste la de Statue Park? Sí. Ah, pues ahí es. Es la que me falta a mí. Y es el único cheat que tú tienes si yo no tengo. Y esa no la he hecho. Ok. Está bien difícil, ¿eh? Sí. Sales con 30 segundos de más. Y me voy bien rápido. Ocupas un resto de suerte. Te digo que la caja... Tiene que caerte casi un lado de ti. Algonza. Yo quiero ver esto. Ponle Infinitamo porque si no te vas a divertir. A ver, a ver, a ver. Infinitamo. Allá con eso te diviertes. ¿Listos para morir? Ponle 0-0, agente. 0-0-7. Ojalá. Deja el botón nada presionado y lo mueves al botón. Ok. A ver... Susana. ¿No sabes si no? Pero no estás acostumbrada, está beIT. ¿Qué es esto no acaba? Todos van a morir, maldita sea No hay jamás Listo, a ver, pues para empezar Pistola, salga tranquilín Desde el principio, ¿no? Que se vea la presentación del juego, ¿no? Pues... ¿Quieras? Sí, como quieras Sí Tú me dices cuando llegue la presentación Te voy a bajar Ok Ok En esta noche muere, viejas Si mañana nunca muere ¿Se está grabando el sonido o lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando y esto No, no sé Se muere Otra van a acabar, malditos ¿Vas a morir, mi familia? Así todos van a ver su pantalla Va a morir, mi señor Juan Está chida esta Así como si fueras de esos que trabajan en Endomanía y en la revista El Axie y el otro El Axie y Squad Para resumir mi comentario vas a morir, Juan Ah, así te la vas a venir bien en Ingualme En Ingualme Ingualme ¿Quieres no robar? ¿Curry o Romov? Valentín Sikovsky Defense Minister Dimeshky ¿Esa salió en la película de Avión Presidencial? El otro, el anterior Dimitri, ¿Cómo no? Estás excelentemente mal No, 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 ¿Cómo no? Sale en esa película y el Dimitri que tú dices es otro Ah, jale esos Ya, ya se acabó la presentación Sale pues ¿Más a qué me van a enseñar? Porque no sé jugar ¿Te tocó el mío? A ver, pues No, en el 007 No, Benjamín cámbiale el control es que lo se va a quejar porque el botón está mal ¿Traes el mío tú, Benjamín? No, es el mío Pues cambias el vez que lo se va a quejar del botón Sí, yo también me voy a quejar Bueno, ahorita pues, ahorita me lo cambias a mí Ahí pues Tranquilo el asunto, ¿verdad? Facilitis Excelente Armas, pistolitas, sencillitas Vestos, Faisos Se toque tu carácter con C, atrás hacia adelante ¿Tú quién eres el sexto? ¿Se compró ahí? Sí ¿Cuántos hay personajes? No sé Bueno, para comenzar bien Ah, ya no lo pudo escoger ¿Quieres agarrar a Bond? ¿Quieres agarrar a Bond? Sí Ah, así que el primero que va a morir y va a morir seguidas veces va a ser Bond No, es el que va a matar más Ah, me siento como Pablo, mejor agarro a Boris Yo voy a ser un civil, maldita sea Un clásico Gobierno, Alemón y todos los militares Bueno, ahí están, ¿listos? ¿Cuántos videos tengo, qué? ¿Dilimitado? Sí Puedes caer como mosca Uhhh O sea, que no te preocupes Te voy a explicar A ver Con la palanquita tenemos adelante, atrás, izquierda, derecha Bueno, pero no se comportes nada más en tu rotación ahí Ese maldito radar no está poniendo de nuevo Con A Cambias de arma Pero no tienes ningún arma Solo tienes la... La pistola Ah, dámelo Con Z No tengo la pistola No tienes nada Ahorita Más bien tienes nada Ni la pistola tampoco Nada ¿Tienes nada? Pod politiques You gotta find it Con el Z, te disparas Setsuit Tengo la manita Tienes ahorita las manos, tiras manos así, con el B recargas arma o abres puertas, pero ahorita no te sirve, con C arriba hacia abajo miras hacia arriba hacia abajo Si atrás, adelante te caminas de ladito Con R pones la mira Todo lo vas a ocupar en este video ¿Y esto? Es lo mismo, salen las mismas funciones de ahí ¿Ya listo para money? No, pero... Busca las armas, tienes que buscarlas Ahorita le vas a agarrar un rayo al esceno Primero muevele Ay, yo quiero matar a esos lados Yo quiero matar a esos lados aquí en el baño Quítate, un grosor alcalde Por lo pronto no se va a ir donde ando Yo ya estoy matando a ese disparo Muereeees Mataste a un CV y te van a crevillero por ellos Press star, fucking bull No puedo sacar un mapa o algo porque no se me... No, no hay mapas, tienes que memorizártelo Es que se supone que esto ya es para los que dominan tu rodillismo Uy... No te creas, tonto, sí Me puede matar el soldado de aquí Te mató a este cuate Bueno, ya estoy... Te mató el programador Haka Y esto es Benjamín Ya estamos tú y yo, ven Ven, ven acá Uy, qué desgracia Me superi cuando me mataran Fue una desgracia, la verdad ¿Eres tu nivel? Sí, mejor me dejé robando Ya lo voy a dejar salir De aquí Ahora todos están aquí, ¿dónde están? Te llevaste tu buen kit, KAM Muere Benjamín Uy, que la chef Uy, que la chef Que la chef Ah, aquí hay una puertita, ¿eh? Ah, aquí hay una puertita, para ver Ah, pues acá hubo Algo Hola, déjame cargar, ¿no? Ah, no No, no Ah, no tengo nada Lástima Es que te dejes caer, ¿qué? Pues estaba ahí, yo estoy en el baño Me agarraron como... Fueron, ¿qué? Fueron piñetas Pues no ese era el... El máximo creviador del mundo Pero lo agarraron caer No sé si se lo perdieron Oye, como que ya pasé por aquí dos veces No, Fer, agarras cuando uno se anda armando ahí No, pues... El musuloso radar Que me dices, ¿dónde apareces? Y ahora ya estás para acá No, y sin radar a todos no sabes dónde estoy Bueno, pues ahí muere ya Claro, pues ahora ¿Quién está en el baño? Soy payaso, soy yo ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Sabes? Yo soy civil, él es el programador de lentes con camisas floreadas Este cuate que... ¿Otra vez? ¿Qué traes tú, güey? Muere Tiene malas de plata Tiene bien macabro el ped Ahora bien es que nadie te puede parar Se va a morir, te van a callar ¿Tres agua? ¿Ya la agarraste? No, no tengo Pues no su... Ah, me agarro la arma Ah, apriétalela, ni ves Ya, ¿qué te pegas? Uy, ya tengo arma Programador Ay, que la paraza Mira, nos están tirando desde allá Y tú acá, dando lata Ay, de veras ¿Qué traes tú, güey? Ya está más divertido Mira, ¿qué datos puedes tú? Ya, quítate Está más divertido la sala Mátalo a este maldito programador de segundo Llamaste a que tú eres mejor programador, ni ves A ver ¿Espera este programador o qué? Sí Programador Ah, ¿ya tan pronto morí? Es Boris, Boris, Boris Jerko Está muerto, señor Muerto tres veces, oh Y tengo que buscar más Oh, pues no hagan valles ¿Ya ganaste? Ya Pues, ¿qué arma traes que me matan muy rápido? Oh, así es la vida Así es la vida Solo se viene dos gracias Oye, parecí quién sabe dónde Ay, güey Ya, desde aquí veo abejas Ay, güey Ya me vuelvo, güey Ah, malditos Ya, llégale, llégale para que no salga Tú, Nieves No traigo alma Ya me escapé de aquí ¡Quítate, carajo! ¡Ahí, maldita! Ahí estaba Nieves ¿Por qué me hiciste tras de mí? ¡Felaz! Ay, güey Estoy todo lleno de sangre, ¿ya me viste? Sí ¿Dónde estás Nieves Stein? ¿Bernstein? ¿Eres Bernstein? No traigo a... ¿El oso Bernstein? ¿Cómo vas Nieves? ¿Ya lo estás ganando? Más o menos Porque voy por ti Ya, ya le tienes menos, güey Yo me confundí más Ah, está bien Si quieres ahorita te ayudo para que te hagas más burlas Ay, ayúzame Oye, si me vas a agarrar arma y... Y traigo los brazos todavía Los brazos Pues avienta los brazos, juega esa ventana Ay, yo te iba a joder No, qué fue eso Estás en un juego cruzado, tú Manche Por la espalda, no vayas Nieves que vi tras de ti ¿Dónde estabas Nievesito? Ay, yo sí Ay, ay, yo se golpearon Mira como conejo el Nieves Si te hincas y pides perdón, tal vez te... No, jamás Bueno Eh, por la espalda Te di la... la oportunidad Esa es traición gacha Al baño, 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 baño Eso es tu güey GACHAMENTE GACHAMENTE ¿Dónde ando pues? ¿Aquí qué? Es el baño Estás en el baño Salte de ahí, es que estás en una tubería del baño Oye, tú con tus balitas, tú con dos balitas pelas Estás vidas, eh, bro Y yo con mis manitas, pero ¿No se graba, hermano Nieves? No, pues ¿Cómo vas a ver, hermano? Vete pues, vete a conseguir una Te da chance Dale, pues, a la orden Vete, vas de mierda Ándale, rápido, rápido Este cuate Cuando se... Se siente... Fuer de aquí, tú que andes Fuer de aquí Fuer de aquí Fuer de aquí Tira aquí, hay nieves, ven Tira aquí Acá Nieves, ¿dónde estás? Unos buenos balazos que te voy a dar, ¿no? De dónde Esas son las armas? A ver, como que ya, chémele contigo Tengo una duda existencial aquí ¿Eso son armas? Sí A ver, no me dispares, pues No me disparo Cárguel, cárguel, cárguel ¿Y por qué... ¿Por qué sigo con las manos, Isla? Apriétale el A, nieves Oye, el A sí funciona ¿Sabes qué? He tenido problemas de quejamiento con este Este es el que no sirve ¿Eso es el que no sirve? Ve, sigo tirando con las manos No, es que no las he agarrado No ha sido las armas No ha sido las armas A ver, ¿Dónde estás, nieves? No, esta vez sí sirve, maldita sea Mira, aquí estás Mira, ni a ver Ah, ya la bajaste Todos mis equipos Los llevo con el taller del bingy Todos están muy bien ¿Puedo abrir la lana? Espérale Listo Ah, pues agárrate ¿Ven? ¿Listo para morir? Ah, no, eso sí me gustó ¿Y tengo 103 balas o qué? Sí Exacto No, pues ahora sí A ver, ¿qué decir? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá arriba, nieves Uh, ¿qué onda? Bueno, luego agarras la arma y yo lo hago del asunto ¿Quién me disparó? ¿Dónde estás? No, pues ya no No sé cómo lo es para bajar tanto, eh Te di unos balazos de la misma magnitud y me bajaste como cuatro cuadros ¿Qué hiciste? Yo hago lo mismo que tú Dejo que apunte y ya que me aseguro que te voy a dar Pero todos los balazos que me has dado me han bajado como cinco cuadritos El que me droga Dios ayuda, abejas A ver Pero más vale tarde que nunca Ay, ay, ay Ay, peli gallo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Más o menos Se acabó Se acabó Es de 10 minutos ¿Podrán? ¿Ya la agarraste de la onda de eso? Pues más o menos Mira, cuando agarras el arma le aprietas aquí Es... con ese cambias las armas Puedes llegar a tener muchas 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 así Al grado que puedes tener todos Y dobles Presionan su botoncito para salvarlo Un start Un lag o no sé Listo ¿Qué sigue? La misma escena para que no se saque de dónde Ok ¿Con otra arma? Ahora ya de... ¿De otra cosa? ¿Con otra arma? ¿Qué? ¿Con otra arma? Una de granadas, ¿no? No, sí, para que no nos vaya a ver uno por ahí De granadas Sí, de granadas Minas de proximidad para que ya sienta el poder de la fuerza No, mejor granadas No, sí Esa lo va a acabar Láser, ándale Vas a tenear por quererte ahí Mejor... ¿De granadas? No, Pablo sí se enojó ¿Qué? Y Pablo sí se enojó ¿Qué? Que cada rato le tocabas ayer Esa es que cuente con las minas Minas de proximidad La pones en un lugar Y se guarda hasta que pase uno Y la explota Ah, así sí Me las enseñaste otra vez Y si por ejemplo A ti te puede tocar a cada rato Y no te lo vas a cobrar Bueno, están los granaducas, pues Granadas, eh Es la misma escena, ¿no? Ajá Es que nomás agarro su rollo Agarro mi patito Ahí voy contigo, pero tú mías Es que ya tengo tu arma, ¿no? Si ya la agraste, ya la tienes Si te marca arriba así el nombre de la arma Ponele otro A para que la saques Es que tienes las bolas Ahí está ¿Sí me ves? Aquí está, mira ¡Qué árbol! ¡Qué boli! ¡Qué! ¡No, no me dispares! ¡Ay! ¡Qué traes! ¡Ay, qué onda! Te faulío, creo Sí No, es que quería ver si fuese bueno No, no, no No, no, no Que bueno, que vio por matar civil ese ¡Ah! ¿Tú eres civil? Sí, no ¿Tú quién eres, Bond? Te llamabas A ver ¿Y tú quién eres? Yo soy Bond Mi nombre es Bond ¿Qué es Bond? Estás por ahí Este cuate ya está aventando granadas Estás por ahí Un día más ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¿Quién me está aventando pues de granadas? ¡Ah! ¡Espera! ¡Estás retacando todo de granadas! ¡Me quedó una vez! ¡Me están tronando todas! ¡Sí! ¡Abrete! ¡Agacha tu calavera! ¡No me brinda así! ¡Pelan! ¡Uuu! ¡Ah, maldito! Esto merece venganza Brutal Y ahí vuelve ¡Chis! Se te ando a salir ¡Mira! ¡Atrás de mí! ¡Ah, pinche fervo! Esto me están aventando las... Esas ondas ¡Ay! ¡Ay! Quiero estar un poco cruzado ¡Ay! ¡No quiero salir de ahí! ¡Ay! 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 No te la acabas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese de nieve! ¡Ay! ¡Qué crigilla! ¡Sí! ¡Wifélas nieve! Ya te abandoné la madadita ¡Ahí está Erach! Sí, pero yo me voy por la calle A ver qué Pues ni me llegó, fíjate ¡Ah, qué diablo! ¡Ah, me está superado! ¡Ay, métete! ¡Ah, me muero! ¡Sí, sí, muere! ¡Muere, muere! ¡No peleé! ¡Muere, muere! ¡Nada, Benjamín! Estaba cerrada la pared ¿Cuánto es congados? ¡Baño, baño! La puerta negra, ¿sabes eso? ¡Baño, baño, baño! ¡Vamos al baño, alba! ¡Va a ver a Crinille! ¡Va a ver a Crinille! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Dónde vas, veja? ¿Ahora qué están haciendo allá? Se lo deja aquí, eso de qué andas haciendo por ahí ¡Toma, broma! ¿Me estás disparando tú? ¡Ay, maldito! ¡Ay, cuida! ¡Viva! ¡Año! ¡Violólo y matólo! ¡Ay, peleé! ¡Ya está bien, peló! ¡Vas a ver, maldito! ¡Caiste, caíste! ¡Vas a ver, vas a ver! Sentí el poder Mira, cuídate con Benjamín, cuando corre y ya te tiene atrapado, dices, si yo caigo, caes conmigo, es un gran... Hice una muy parecida a la Ale, pero lo da ahí, ¿no? Sí. Ya ves que deja los granaditos, ¿no? Sí, no ñañes. No ñañes, sí, ñañes. Cher. Cher. Yo estoy conociendo al vecindario, ¿verdad? ¿Al vecindario? Ese perro salió brutal, ¿eh? Sí. Con el lado de mi camino. Ay, güey. Tenía tanto odio hacia mí que ve cómo me llegó. O sea, yo me tenía cerquita, dije, no, ahorita me desquito. Ah. Y, vámonos. Este cuate, yo ando acribillando. ¡Ah! ¡Ah, pues pelamos! ¡Pelamos! ¡Vámonos! Este, Nieves, apunta solo, ¿eh? El arma. ¿Ah, sí? Sí. Cuando está cerquita, si te fijas, la mira se mueve. Ay, pero aquí no me acuerdo. Ay, también resoneros. ¡No me acuerdo! ¡Eh! Y me bajaste un buen. ¿Sabes cómo le haces ahora tú que bajas demasiado con sus roditas, eh? ¿No le pusiste mucho peor? ¿Por qué, no? Ay, no le dije. ¡Ah! ¡Ah! Ahí te ves, Nieves. ¡Ve! De ella, porque me escatea, ¿ves? Ah, no, puede ser. ¡Ah! ¿Ya ves quién soy yo, verdad, Nieves? Soy el Sibiliano, ¿cómo es ese? Sibiliano. Soy Sibiliano, Maximiliano. ¡Ay, qué pasó! ¡No! Tanto de la risa. ¡Pero qué diablos! ¡Vamos a ir, Nieves! ¡Tú lo quisiste! ¿Qué? ¡Ah! ¡No me fui con las ganas! ¡No me fui con las ganas! ¡No me fui con las ganas! ¡Nos vamos, Nieves! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Nieves! No condenados, que tiraron a mí. ¿Qué les parece una KF-7 soviética? Es la K-47. ¿Ah, sí? K-7. Aquí todos le lleguen. ¿Qué es su madre? ¿Qué están haciendo? Ábrate el pinche baño Está en el pleno business aquí Hay a Cribilla en el baño Uy, ya me morí cinco veces, ¿cómo ves? Ya me parece... Solo se vive dos veces, ¿cómo ves? Solo se vive cinco veces, dicen por ejemplo ¿Quién murió por ahí? El Benjamín, que está como loco aquí Muere, condenado Benjamín ¿Se llamaba? Cher Cher Te acabaste las mendigas granadas Yo, ¿por qué no agarro granadas para empezar? Es que están en el baño Nada más hay dos veces en la escena Es que te cuenta que es como la arma principal de la escena Entonces tienes que encontrarla Está en dos lugares de la escena nada más Es más, te voy a llevar para que te la memorices, ¿eh? ¿Dónde estás? Se va a acabar el tiempo ¿Cuántos minutos, eh? ¿Qué? ¿Qué chingos no entiendo? Cher Cher ¿Quién es? Cher ¿Qué así de nami tú acá? ¡Ay! 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 ¡Qué bueno que agarre esto! ¡No! ¡Sí te tocó, Juan! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 No, no está nieve. Que diablos ando con mi mamá. Se llamaban. Sí, condenado mi familia. Te tocaba, ¿verdad? ¿En los tuveis? Te tocaba, soy... Time is landing up. Ah, yo me acabo de no tocar, yo voy a sonar de mi mamá. Bah. Yo soy el tercer. El tercer cuadrito, empezando desde la primera. ¿Qué le agarraron la onda o qué no? Ah, me dieron el premio de la... Hace un...hace diez. ¿Hace diez? ¿Cuál es la hace diez? La AK. De la soviética. ¿Esa, eh? Sí. Pues no hay otra, me acuerdo con la otra sería. Oh, yeah. Me la dieron el premio. Otra igual, ¿no? No sé, tú, Carlos, como quieras. Mira, fíjate. Igual, o... Granada, hay lanzagranadas, minas de tiempo, proximidad, cohetes, láser. Uno de láser, yo sabía que ando. ¿Un otro lado? Ahí no. Ahí mismo. Ahí mismo. Ah, que me acostumbran. Ya estuvo, eh. A ver. El baño, el baño. ¿Dónde está chingado el baño, pues? Ya después de un rato le vas a agarrar la onda. Bien. Ya que vuelvas a ver este video, lo vas a analizar muy bien. Te conozco, mosco. ¿Y morirás? Por pronto ya agarran mi lazo. Ay, no. ¿Estás presionero, güey, jada? Ah, tú eres el baño. Ah, tú eres el baño. No, tú eres el baño. No me había tocado nadie. Nomás con dos rayos me mataste. Ah, ¿qué onda? ¿Sabes qué traes tú? ¿Cómo que? ¿Sacaste un truco, no? No, nada, no. Un presionero, peor. Vamos. A ver, ¿qué? 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, ¿qué onda? ¿Qué decían? Ah, era el de Zippo, ¿verdad? Ah, este cuate, ¿saben? Me mató bien rápido, fue. Son muy extraños. Ay, qué pego es. No, 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 no. Voy sin pegar. ¿Tus balazos bajan bien mucho? No estaba... No, ven, traes, peor. ¿Cómo que? ¿Qué traigo? ¿Mi pistola? Me está dando cuenta que bajas bien mucho a tú, eh. No. A ver, ¿tienen que verifiquemos algo o qué? Pues ahorita no tenemos a ningún secuestario de gobernación, pero... A la siguiente, pues. Mejor ya que venga el secuestario de gobernación. No podemos dar fe ilegalidad después de esto después. Uh, no. No, ahorita se ha terminado. Jajajaja. Ah, se ve, se da hasta otro, ok. Para mí no le desgata la pavada Es un maldito Es galaxia, no queda un mundo Es galaxia No, no, no trataría nunca Ok Ah que onda, se me escapó este cuate ¡Venla! 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 ¡No te di! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya estuvo ahora! ¡El ase nunca se acaba! ¡No! ¡Vas a dejarlo presionado! ¡Sabe tu recorco! ¡No! ¡Vas a morir! La tienes perdida otra vez ¡Me estás casando! ¡Apretale! ¡Andale! ¡Me estás casando! ¡Me estás casando! ¡Mamá! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Ya estoy bravujón! De todo modo ya tienen que cambiar la ventana ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? ¡Me mataste! Se llamaba Benjamín ¡Hijos! ¡Bien! ¡Así! Todos contrastados No hubiera Benjamín Lo estaba cazando a mí No me voy Me hago la super recontra El placer Pues me llamaba ¡Que vaya al baño! ¡Lleves! Ahí está el lacer ¡Lleves! ¡Lleves! Ya te voy a llegar por donde menos ¡Condenado! Espera que se llamaba ¿Quién? ¡Se llamaban! ¡Se llamaban! ¡Se llamaban los dos! ¡Se madrugaste! ¡Es como un maldito! ¡Vieron pantalita roja! ¡Se madrugaste! ¡Primero encuentran la salida! ¡Punches lejos! ¡Punches lejos! ¡Primero encuentran la salida! ¿Te encerrado Nieve? ¡Ay, la pinche lejos! ¡Te encerrado, verdad! No puedo brincar, ¿no? No se puede ir para allá Estaba a pedir un paro No, ya No, no, no No, 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 no O sea, yo ven contigo Feero Es con plot contra brucas Sopas A ver, ¿Dónde está mi camino? No, esto ya parece Ya se parece a maja con automáticos Es el puntito de acá, por33 El puntito de acá Si, 카�را sería allá así Ahí voy Si, mira loиходí Es que no tenía l... El arma Ahí voy, a dejar ten lo paroelly No tenía láser por eso ¡Muerte! Uy, tenía como cinco armas ya Muere, mi hermano ¿Se ha llamado? ¡Muere! Listo, ya, todos contra todos, eh Vamos a agarrar un brazo Hay que ser manchados ¿Están manchados, güey? ¿Ese es el otro, güey? A ver Ayer no quiero esto, ahí quiero un brazo Ayer se desbarrancaron ¿Cómo? En el rossi Ahí se murió No sé Esto es el atrevendo muro ahí Vale Vale, pues Me pusieron aquí en medio de la Ya Ya lo he disparado Cuatro minutos No sé No sé No sé Oye, van tres veces que me matan Y ustedes iguales Es que tú, güey, ya sé ¿Cómo le haces para durar tanto? Vas y agarras los armas a cada rato No Ah, también Eso también Pero te digo Así para matarlos Pero es que Para matarlos rápido ¿Cómo se llama? Mira, aquí estás Me agarra tu tecnicita Como que me quieren rodear, tremendos Se llamaba Salvele No, venga con eso ¡Ah! Y una Y una Y una de minitas de proximidad, ¿no? Sí, una de minas de proximidad No, de remotas Es que las de proximidad son bien mal virtud Bueno Remotas Sí ¿Sirve que aprendas a usar tu reloj? Ok Es que son, son minas cabientes A ver, espérame, te puse A ver ¿Cómo puedes...? ¿Cómo puedes...? No te creas, yo voy a ver si. Me dio dos, pero. Déjale, explico, ¿no? Vamos a poner pausa todos. Ah, es que son minas que agarras y las evitas en la pared. Sacas tu reloj, tienes que sacar un reloj con el A. Y con el Z, presionas el botón del reloj y se activan, explotan las bombas. ¿Explotas o se activas? Explotan. O se activan, bien. Pase quien pase, aunque no pase. O sea que puedes dejar una a lo lejos y te vas para atrás. Y si ves pasando uno a alguien ahí, la aprietas al botón. Las portas ahí. Sale, pues. Y ese... Bueno, me parece para el mundo. Ok. Hugo estaba jugando con el del Fer. What a little visibility. Ah, ¿quién está aquí? Que ya retacó todo. Se llamaba. Es un equipillador, Fer. No te vi, ni siquiera sabía que estabas ahí. Me di cuenta, es que viajé al futuro, me di cuenta en el futuro. Y luego regresé aquí, al presente. Ok. Y luego había bond aquí. Y luego me fui. ¿Sabes? ¿Fue en cada dos de atrás? ¿Fue en cada dos? ¿Fue en cada dos? ¿Fue en cada dos de atrás? No, no. ¿Fue en cada dos? Hasta el de una minita. Ah, plan con baña. Chécate mi pantalla, eh. Ahí están las minas, ¿se las ves? Ok. Voy a aventar una aquí en la pared, mira. Ahí está pegadita, ¿ves? Sí. Ahora con el A, cambias al reloj. Sí. ¿Y Z? Aprieta Z y va a apriotar algo, amigo. Tengo dos, miren. Aquí hay, miren, donde te maté. Aquí hay un montón. Las cajas verdes. ¿Cecas? Sí. Chicholes. Abrete la puerta. Abrete la puerta, maldita. La puerta está cerrada, ¿qué onda? Con tres candados, ¿no? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Acá me llegó, oye. Tú la tronaste, ¿verdad? No, tú, ¿sabes qué hiciste allí? Tú aventaste una que hasta por acá se muereció. Pero yo me aventé por acá a disfrutar un hembra de esto. ¿Qué estás? ¿Está bien? Ah, no manches, venga. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tú qué? No, no me mates. Estamos con trofeas. Dale, dale. No me vas a tronar tus bombitas. No, no te aturé el nombre. Te voy a decir dónde están. Ahí las tienes enfrente. Ten cuidado. Ay, no me van a tronar. Yo ocupo armas, no traigo armas. Ah, yo te sigo. Este guapo está dinamitando todo. Ten cuidado, eh. Ay, yo soy comestos. Soy yo, Fui. Ah, perdón. Ah, gachas o caray, que no se están contra mí. Es que estamos aquí, ni modo de matarnos. Gachos infelices ni sin reposar, por cual, no. ¿Acá están los bombas? Ah, te digo dónde están las minas, ven. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Por aquí, te me das vueltita y te subes aquí. Abre la puerta. Sígueme, sígueme. A ver, las cajas verdes, agarralas Como en vainas, ¿ves? Presionala Espérame, da la chance Presionala Ya, ya las tienes, avienta una ahí si quieres Ahora presionala para sacar tu reloj Apretas la receta Espérame, deja, me muevo, ahí ¿Ya viste? Ahora para Para recalcarlas, pues presionala muchas veces Hasta que te salga la mina, ahí está Ponean las vejas Ten cuidado con tus minitas, ¿eh? Voy a ponerlas por acá, ¿eh? Ah, acá hay niños Estos ya las tomaste ¿Qué es eso que está acá? Agua, veja, ¿eh? Puse una mina ahí en la puerta, cuidado ¡Ahhh! Ay, ¿tú por qué las pones ahí? No, ya nos mataron Ya nos mataron Ya nos mataron Vienen gachos, perra Ya están Ah, qué miedo A ver ¿Dónde están? Por qué me pongan aquí, a ver ¿Dónde están? Ah, joder, por qué te ayudo, hombre Ah, qué feo, qué feo Que me la puso en un gacho, este pato Qué feo Qué gacho estuvo eso, pero que se mueve Ay, qué gacho, tú, caraca, man Tú te vengan a mí Pásame un paro, voy a dejar de hacer un gacho Salirte, ¿no? Eh, güey Tú no, voy a dejar de hacer otro Cher Cher Jejeje 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 ¡Aquí estás, Nieves, mi amigo! ¿Sabes bien, compadre, o emocional? ¿Para emocional? ¿Para emocional? ¡Nieves, pues me voy a divertir contigo un rato! Jejeje ¡Nieves, pues me voy a divertir contigo un rato! Jejeje ¿Para emocional, vieja? Adiós, Nieves ¡Adiós, Nieves! Este cuate Reza, Nieves ¡Ehh! No, te la puso bien gacho, eh Gacho a tu calavera, per ¿Qué? Así, güey, estuviste tú un día conmigo, ¿no? Y tú más gacho ¿Qué estás diciendo? ¡No, si! Te doy chance de salir. ¡Vuelta va a tronar, eh! Las vejas Aquel iban a morir La doble alianza, las vejas No, ¿cuál de doble alianza? Yo estoy contra todo, maldita sea ¡Ah, no lo puedes! Chin, pues yo me voy a morir ¡Chín! ¿Qué pasó? ¿Nos aventaste una? Ah, con razón. Yo changos, mugre mienes, ¿qué hiciste? No, no, no. La traición no empeñejas. Ok. All right. Bye. Ya me lo esperamos. Agua, no, no, ten cuidado. No, como que ten cuidado. Va a tronar la bomba, no seas, no seas pastor. No seas pastor. Vendos matando, ¿cómo te cuidaron? No seas pastor. No, tú también estás contra mí, ¿o no? Todos contra todos. Si tú no haces una tronada en todas las que están cerca, ¿o qué? Sí. Tienen diablos, están entrando bombas ahí. Ah, cayó una adentro, chido. Ahorita, ahorita, ahorita. It's the same. Ahí voy a llegar yo. Ese es traicionero, ovejas. No hay más. No hay más. Yo estoy a favor de la revolución. Yo voy a dinamitar todo. No hay más. Ah, no hay más. No hay más. A quién esperas tú, eh, o qué? Yeah. ¿Y ahí tu bombito? Yo ya me voy. ¿No murió nadie? Ah, se murió No, no caen ustedes solos, pero no ven pa'ca No andas pues, que hinchibeta Te toca a ti, Benjamín, adiós Ay, te creías Ay, te creías Ay Ay, eso va a corte Este cuate ya va a divinitar Ay, no hacen cagar a todo eso Oh, maldita El tron es alright Y no pude matar a ellas ni ellas Que estaban pasando, ni felices Otra igual Igualito esta Una proximidad, ¿no? Para ahora sentir el poder de la fuerza Ay, igual, no, es que es proximidad Bueno, pues Acá lo visto el próximo No, o sea, simplemente la pones Y el que pasa cerca Traerla Ah, sí Hasta que ahí sí Está mal Ahí 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 Lista Listo 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 Estudio Ok Yo soy el maldito civil del mundo El rayo ¿Dónde está el valle? Quiero orinar Hombre, Benjamín ¿Ya empezaste? Ya te sacaste Que pedo También te traen una a ti La tuya Si pasas ¿Ah, sí? Sí No, si no sería bien injusto No, si no... O sea No, no, si no... ¡Ja, ja, ja, ja! jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja ay como me gusta estas cosas I love this game I write Tiny Bon Tiny Bon Eso me suena como Freskibon Freskibon ¿Te vas a hacer un nieve? ¿Qué es el short? ¿Yo? Programador, ¿eh? Uhhh, no hay que respirar ¡Ay, qué bueno tú! ¡Uhhh! ¡Qué loco! ¡Diado tres que me echó el nieve! Yo mejor ni me muero Es lo que te digo que son malitas Esa fue mía ¡Qué desgraciados! El que me pegues puñal ¿Nomás dos pueden tener granadas o qué? ¡Ay! ¿Y qué están haciendo ustedes, eh? Puñalos, pues ¿Qué ves? ¿Qué andas? Mira, aquí te dejo una ¿Una qué, joder? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué divertido! ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¡Ay! ¡No me ganas, nieve! No, pues no hay que ver eso ¡Bienjamín! ¡Dónde está la fiesta! ¿Dónde está? ¡Ahí anda, Irán! ¡Uuuu! ¿Dónde estabas? ¡Ah, esto de la bomba ya no me gustó! ¿Y ves? Terminas por... Por odiarlos Ay, tiraron malditos O más bien esa era mía Mejor me divierto aquí ¿Por dónde te nieves a la diversión de poner mina? Sí, lo saben, no he agarrado ninguna mina Yo por donde el camino explota Como ahí ¿Eso a quién se lo contaron? Yo ni siquiera manejo minas ¿Qué es una mina? Yo no traigo minas, tranquilo Ay, no hace tal minas No No, 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 no Voy a ver qué, voy a ver qué Eso, eso vas a ver ¿A condenado, Benjamín? ¿Ya estás aquí? Uy, ya oleo sombrilla Sí Oh, qué bueno es a cero Qué bueno es Sí, sí. ¿Qué es el chistoso que están entrando ahí? ¡Nuncia de diversión, Nieves! Sí, ahorita le voy a quitar la gracia al buen cartel. ¡Ah, ya! ¿De plano? No dejan ser, pues. ¿Quién puso todo esto de aquí? ¿Una abeja? Ay, ay, aquí yo... ¿Dónde iba a aniquilar yo solo? A ver, tengo una duda existencial. ¿Dónde hay granadas? O ya no hay. ¿Granadas o minas? Minas. A ver, no nos pares, espérate. Uhhh, pues. Ya no pases, no más, no pases por ahí. Pues ¿por dónde entonces? Hay granadas por todos lados. ¡Ay! Tienes razón. Y ahí hay otra. ¿Quién es ese? Soy yo. Estamos pensando la estrategia de la muerte de los ejes. Nunca nadie, nunca nadie se pueda. ¿Sabes, Fer? ¿Tú eres el del short? Sí. ¿Tú eres el del short? Quítate de aquí, vente. Ya nos vio a dónde estamos. Quítate, quítate. Ahí voy, ahí voy. Sí, pásale, pásale. Ahí está en granadas, güey. ¿La activaste o qué? No, no se activa. O sea, el que pasa se activa. Qué pedo, pues. Se mataron todos los, güey. No, ha funcionado lo que quería hacer. Lo pongas por todos lados, luego es por donde pasamos. Ahí voy, ahí va. Ahí ya se está matando este tipo de software. Es como el de... Máxima velocidad. Quédate ahí, quédate ahí, no vayas por esa puerta. Voy a terminar... No me voy a dar... De nada. Vaya. O sea, déjala. Estás apuntado. ¿Qué es lo que está pasando? Vale, ¿qué onda? Ahí está. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Hace la vista. Más. ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no, no. Otro tesoro. Se llamaba. Es como un puro árbol sobrevive. Ah, qué onda. Muere, ven, cabrín. Ah, era que... Ya, no, otra vez. No, domina, seguí. Oh, mano. Ya me tocó a mí. Pues sí, ven. Jajaja. ¿Quién es ese DNG? Ay. Maldita. ¿Cómo la pudiste ver? ¿Sabes, Fer? Tú eres un diablo. Doble alianza, Fer. Espérame, ¿pues a dónde? ¿Quieres este? Échatelo, échatelo, es mí. No, espérate, espérame. Aquí está adentro de tu, Fer. Ahí está. A ver. En el momento en el momento en que va a llegar. En este pasillo. Oye, es que va a acabar el siguiente. Ah, yo se va a acabar el siguiente. Aaaaaar. Chiekame. Ahí está bien y bonito. y habías salido al cuarto, ya ibas a morir 2nd, más profesional no, si, mi hijabin, si no te asalté ahí en el baño, no salías nunca ¿verdad, mi hija? que te parecieron las minas de proximidad que malditas, ¿no? a lo mejor las pistolas normales bueno es que llegas y te das cuenta que te cohetes los cohetes están, pero esos también están bien estatalánicos esos sí me duelen para que vean, bueno, ahí van los cohetes vale pues en otro lado, ¿no? ¿Nieves? si, en otro lado escojo Nieves ¿cuál? a ver, ¿les cavernas? ¿qué? eso está bueno para los cohetes ahí sí está bien para los cohetes ¿qué, tenemos cohetes? si, hay que buscarlos hay que buscar los cohetes una escena no muy conocida por todos y bien sabida por muchos pero desconocida por la mayoría ¿qué es esto? ¡Ahh! Qué pobre, ¡ay! La curiosidad mató al gato, ahora sí. ¿Por qué no estás ganando? Ay, tío, le hicimos un costo. O sea, no, ya sé para qué. Le contaron como subsidio, ¿no? Pues sí. Órale, órale. Quítate de ahí, mío. Estás bien peligroso. Chino, ¿de qué voy a estar matando? Se ven que no se escurren. La curiosidad mató al gato. En nuestro propio tanque. A ver, mira. ¿Qué manches? ¿Te apuntas a la cabeza o qué? Yo te di donde pude ahí, eh. Mira, ¿a quién le disparas? ¿A lo que sea? A lo que sea. ¡Changos! Yo que ustedes me agarro de donde puedan. ¿Quién ves? Estamos en... ¿Quién es el que está ahí? ¡Cuidado, lleven! ¡Chin! Tú eres bien satánico, ovejas. Sí, bien... Cuetitos, ¿no? Los... los cuetitos, pues. ¿Qué hay aquí abajo? Ahí voy, joder. Quítate de ahí. Quítate de ahí. Yo sabía que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Me saldé de milagro! ¡Uh! ¡No! Yo nomás lo vi a este que venía desde allá. Y hasta allá en YouTube. ¡Un escudo! Me estoy coincidiendo aquí en la vecindad. ¿Eso qué es lo que está allá abajo? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué crees? Es tradicionero pues, ¿verdad? Ya soy bien tradicionero, maldita serie. ¿Todo bien? No lo hago aquí ya. ¿Quién era? ¿Nieves? Sí, sí. ¿Por qué no me avisaste? No tengo armas. No, pues yo es que lo que veo es... No creo que me esté fijando con lo que vi. ¿Qué es esto? Una balita. Como que aquí tengo acción. ¿Qué? Ay, la te duu. Un condenado Tácticas matadas Tácticas de guerra Oye, me anda haciendo de armas Y si llegan, yo creo que no llegan Aliendo sombrí Y condenado a mi familia, ¿tú? Cuán lindos sombrillos Ay, bebé, eso fue hace mucho ruido Cuán lindos sombrillos Ay, que me hacía bien bien Yo me atrapé aquí ¿Ya eres rata? Trampa O rata-trampa, como dices para ti A ver lo que te veo ¿A dónde ver? Nada, esquí de paseo, ¿y tú? Pues ya en la nada, yo estoy en la nada Me fui mucho más allá y se fue mucho más allá Voy a volar Ya, ya No voy a dejar esas muertas No voy a dejar esas muertas No voy a dejar nada Porque si fue luego en general Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es un poquito? Ay, además no me hagan algo ahí. ¿Quién me andas echando? ¿El que está más cerca de mí eres tú? Sí, ahí estoy yo más, ¿eh? Yo ocupo barras, ¿eh? Ocupo algo que mate, ¿por qué esto? ¿Algo que mate? ¿Por qué esta tanda? ¿Qué? Me sabías que se abrieron la cochinada ¡Ale, vente Benjamín, agarrotazos! ¡Ahí estoy yo, eh! ¡Nada lo llevó este cuarto! ¡Nieve, estás en pleno fuego cruzado, nieve! Estaba ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Yo que tú me iba de ahí De donde estabas, yo que tú me largaba ¿Ahí has te acabaron los cochinados? ¡Ah, no! ¡Chibeja satánica! ¡MAXIMIZAR! A ver que ya hacemos una guerra de los monstruos y de los Benjamines Ahí en el 3 de estudio, ¿no? ¿En la guerra de los mayas? Oye, acá es un... ¿Qué dolió un túnel acá y un secreto? Un secreto. Ahorita te vamos a sacar de los mayas. ¿Aguas ahí voy, Jefer? Que eso ya está. Pásale, pásale, ya te vi. O sea, te ocurre disparar para acá porque lo que traes es... Te puede mandar a guardar hasta... Suiza. Y yo te agarro otra vez en mi robado. Ya porque te mancho. Te agarro toda la cuatiza. Sí, chicos. ¿Dónde está el gobernador? La cuatiza aquí. ¡Pues! 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 Ah, caray, que nieve, ay, mejor me voy de ahí. Sí, hasta que nieve, el viento. Bueno, puedes poner el de este, sin limita de tiempo. Sí. Sí, pero es que te termino por empadar. Como nada, no puedes cambiar ya de armas. Pues parece que yo voy a salir misterioso. Chamos. ¿O cuánto? ¿Qué? No, tenemos igual. ¿Qué onda? 3, 5, 3, 5, menos 1. Ay, ¿qué? Yo maté 5 veces, ¿no? Yo también. Ah. Tú mataste 3, ¿no? Y este menos 1. ¿Qué onda? ¿Y necesidad? ¿Tú cómo lo ves? Bueno. La curiosidad. No, es que aquí está muy lejos. Ocupamos un lugar más estrecho para los cohetes. Sí, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué? ¿Armas de poder? Puro manazo. Armas de poder. Armas de poder. Ándale, armas de poder. ¿En dónde? ¿En el Bunker? Sí. ¿En el Bunker? Sí. Sí, sí, sí. ¿En el Bunker? Suena chido. ¿Sabes qué será? ¿Arañas? Sí, pero... Por lo pronto voy a llamarme de las Micro Rifle. ¿Y la Magnum? ¿Algo? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Agua suerte? ¿Qué, qué? ¿Ya? ¿Empezamos? No, espero que no. Ah. No, no manches. La próxima vez que nos veamos. Deja de ver mi papelita. ¿Apasocita? No, pues. Se acabó tu reacón. Mi reacón. Ya estoy en su casa, eh. El primero que veo, ya. Vamos a morir. Es que alucinos. Estamos en aguas que todos quieren probar. Tú dijiste, eh. Sí, está bien. ¿Verdas tú? ¿Ya ves? No, claro que esté de casa. No. Aquí me dicen que aquí estás. No. 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 Te estoy disparando para allá. ¿No? ¿No te estás disparando a ti? ¿Qué onda? ¿Pues sí, pero te volteaste? ¿Y? Es como a molestia, una de las transiciones mortales. ¿No se abre esta veja? ¿Sí? ¿Quieres esta palabra? ¿Qué onda? Y la porra de la transición mortal. Ay, qué maníaco. ¿Puedo hacer armas de poder? ¿Esta es de armas de poder? Sí. Sí. Ok. ¡Ah, caray! Sorpresa, sorpresa. Sí, malo. ¿Quién tiene su nombre? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? No se consume. A ver, déjen que llegue a la diversión. No se maten. Ay, no, para allá no me gusta. Let me get into the version, yeah, come on. Ahí está tu diversión, miren. Muere. Ahí está tu diversión, miren. Ahora le agarro más. Ah. Me agarro a esto, miren. ¿Por qué no agarro esto? Es que si estás agachado no lo agarro. No te la vas a acabar, está muy buena esa. Ustedes no lo van a acabar, miren. Nadie se la cava. Ay, malditos. Vamos por allá, no vamos, vamos. Estás vengan. Gracias. Sí, no me dejaste cargar. Muerte de abejas. Brutal. Es que tengo dos. Ya, juega, ya no me lo hagan de coja, juega. Está como el chiste de los dos eructos. No, no. ¿Puedes también traerlo, por favor? Antes de que Diablo te vea el chatillo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Perdón. Sí, está a punto de moverlo. Ah, qué bueno. Ya está a punto de moverlo. Steil. No, no, no. Mantrairlo. Mantrairlo. Parteirlo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué decías? ¡Suscríbete! 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 Es brutal Es mi desquite emocional ¡Suscríbete! 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 ¡Abre el sésamo! Un ah,"—'Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo toda la gacha Posto en mail Estoy perdido ya Ostras Raios Centellas Tren una mansita rayita ya Atén rayita Atén rayita Ah no no nadie Ay caray como lo hiciste Estabas atrás de la puerta Ya tuviste al mismo Sabes como lo hiciste Estabas atrás de la puerta No te sigas No te sigas ¿Encontraste una tirada verdad? Si Si Más Fan 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 Jaja, ya pasaron bien Conflot, conflot, conflot Y es condenado Conflot, conflot Te llegamos por los dos lados, mire Y vamos Cruzaste, en el fuego cruzado, man Ah, que onda, man Yo no me fui a morir ya Me inconflorando, me cerco Ya se me acabaron las mugrosas, padre Uhhh, pues Jaja, jaja Jaja, es que me estaba emocionando ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una pistola más... más potentente, ¿más powerful? Ah, ya. ¿Y por qué no pudiste morir? Soy inmortal. No, es por andar. No, esto está mal. Ya no te voy a dar chance, mire. Ahora sí voy a matar. Pues yo no perdí mucho para matar a él. Oye, ¿ya tienes licencia para matar, mire? Y apenas estoy tramitando mi licencia para disparar. No... Déjame poner una caja verde. ¡Vas a morir! ¡Hijo de... no, mierda, ya lo tienes impiteado. A ver Esa nieve ya está muy Nadie va a poder apagar Yo no Con permiso Pásalo Ah, ¿ya es duele alianza? No, no, eso ya no Ah, chingralo No pasó lo que tenía que pasar Alguien le está dando macarines No 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 Se llamaba Se llamaba Se llamaba Se llamaba Ay, se llamaba No, no, no Siento un engancho, ¿no? Siento un disparito, ¿no se puede ver? Carrones, disparos Qué idiota Mi mal tesoro No recorras, me jodan Maldito No, esto de los suicidas Me va a afectar a la cuenta final No, yo qué te voy a jugar Mejor me iba ya A un planeta exterior Sí A ver, ¿qué? 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 Ay, güey, yo no lo sabe ¿Qué estúpido? ¿Qué? ¿Quién me mató? ¿No te? Yo te maté ¿Y entonces quién? ¿a quién maté yo? A mí. Oh, no, eso está cañón, ya. Me digo, radar me confunde. Ya, mejor hay que quitarle el maldito radar. No, no, no. Ya me acostumbré. Ahí viene el radar. Está bien el radar. Ay, güey, ¿cómo estás? No, no está bien, ¿verdad? Si no madrugas, pinche amigas. Pinche amigas. ¿Quién ha muerto más? No sé que yo. Te vas a llegar muy estrangado. No, no tengo arma, pinche amigas. Ya, ya tienes, mira, ya lo tengo. ¿Por qué te serví? Primero tú, güey. ¿Yo? Ahora sí me fue malo, güey. Son vestidos. Además cobarde. Ah, pues, ¿y por qué ganaste? Por ese armor. Y... Además cobarde, ¿por qué? Ya estuve buscándolos yo cada rato. Si cada rato lo guías. No, es que yo pienso que también cuenta matarlos desarmados. No te maté desarmados. No te lo encuentras. Ah, yo no te maté desarmados. No, pero también fue el único que no va a matar desarmados. La misma, la misma, la misma. Sí, sí, sí. ¿Igual? Sí, igual, igual. Ahí te gustó, güey. Ni modo, pues, güey. ¿Qué le hacemos? Así es la vida. Es que, ¿qué le hacemos? Oye. Pide nomás lo que él se espera. ¿Qué le hacemos? Pues, hay que darle, ¿no? Es que no. Hay de otra. ¿Qué intentan, lo qué? ¿Qué pretenden con sus pistolitas? Vale. Pues, la pose de piedras no me gusta. Sá, salgan ahí, no le corran. Dejan, nos armamos. Estamos armados. Yeah. ¿Cómo? Estamos armados. Oh, yeah. Están chingados. ¿De dónde me están tirando? Ahí va a ser. ¡Ey! ¡Ey! ¡Boo! 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 Me falló la geometría de la licencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ahí quedó mi humo ahí. ¡Boo! Me falló el cálculo. ¡Boo! 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 Mira, ¿quién esperaron? ¿Qué sienten? ¡Müeren! ¡Ay! ¡Eso! Me la sende was! ¡Baa! ¡Muerte mortal! ¡Gala! ¡Abo! ¡Abo! ¡Ay, güey! ¡Enserio que ya no! Aquí huele a muerte. ¡Órale! Si no soy aquí... Si no soy maldito reguilecho. Por lo menos le agarré en un Santa Club. Santa Club. Otra vez tú, mi familia. No quiero compañeros, pero tú me estás correteando bien bonito. No me quedo yo, Otra. ¿Quién quiere morir? Le agarré mi AK-47 en mi cuerpo, me esquivo y todo, ¿no? Le agarré tu AK-47. Ya está listo para morir, ya. Agarré tu AK-47. Le agarré mi AK-47. Si, le agarré tu AK-48. Ya. Ya, ya. Estamos todos bien acá, ¿verdad? Le agarré mi AK-47. Tu loncha. Le agarré tu lonche. Ya. No se maten. A ver. Den chance, ¿verdad? Sale, le agarré tu. Mátalo al rincón al grupo. ¿Cuándo? Tienes un pozo, Springfield. No. 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 No alcanzó a llegar una rafaguita de moléculas muy activas. ¡Nieves, ¿dónde andas? ¿Dónde andas todavía? Tú entiéndelo acá. ¿Dónde andas qué be... Vas a morir. Te vas a llevar una sorpresa. Una sorpresa muy sonora. Agarro granadas, pero no las agranadas. ¿Cómo los puedo vender? Es una técnica muy especial. Ay, que no supieras dejes. Se las han enseñado de aquí y de esto. No es cierto. Tiene un calvecío. Pienso un pozo. ¡No le corran, pues! Pienso un pozo. Hola, ahora sí, ya me he tocado. ¿Eso fue tú en camino? Esa fue mía. Ok. ¿Quién es? Alguien está aquí arriba. Chet, chetos, ¿ahora qué es? Chet. Chetos, ¿ahora qué es? ¿Cómo quieres el atoso? ¿Cierto sabor a Cristo? ¿Y qué? Esto está jodido Mortifatality Jolly Cage Wink Chilici Cholici Cholici ¿Qué te tronó ahí Benjamino? Te rebotó, fíjate Te rebotó en tu cabeza y me rebotó a mí Ah, qué diagos Bueno, si eso así ya no los voy a tener tanto miedo Claro, me dejan ahí en Adoptobay, maldito sea Tipo Boston Está nada más la puerta en los oficiales ¿Sí? Con tendencia a morir Mencia Abra te se hace 1 Re 1 Vuelve ¿Qué onda? Ay, también me muero con mi propio... ¿Sí? A ver, ¿quién corrió por acá? ¿Sabes? ¿Puedes invitar? ¡Qué raro! ¿Quién eres? ¿Quién es ese? Vamos a abrir fiesta, yo disparo ¡Ay, maldito! ¿Qué es Benjamín? ¿Tú me encerraste ahí? ¡Ay, qué gacho eres, Benjamín! No, ahí fue tu culpa, mi cabrón Te culpa de lo que me sucedió ahí Ah, ya, por mi maldita culpa ¿Cómo te pagas? Mi culpa No sé, ¿para quién trabajan? Tampagas Ahora sí ¡Pela! ¿Pelo qué? ¿Pelo qué? ¿Pelo qué? ¿Pelo qué? de sorpresa. Me tenia que haber dejado aquí. Ya, ya morí, ya. Mejor muerto. ¿Qué dices? Ya matenme porque no muero. No, este que se abrió y bueno le da. Falla. Ahora es muy brutal y sí. Eh, ya les tocaba. Ah, tú todavía tú. Chert. Chert. Me quedé sin arma. Me borran. Ya apenas acabo de salir. Apenas acabo de conocer al mundo y no me estás corriendo. Ah, este salón no me gusta mucho. Fue muy grande. El dos tobey, ya no veo dónde. Me mataste. Eso se va. Con esta, diga. Ay, estamos todos. Sí. 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 Híjole. ¿Ves de ahí? Otra cosilla, ¿no? Sí. A ver, minas de tiempo. Son como granadas. La proximidad. No, esa, 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 esa. No, esa está bien satánica. Es que con un tiro te matan. Con un tiro, sí. Y el que la tiene, ya valió. Ya, todos los demás valió. Nomás es una pistola. Sí. El que la tiene ya valió su brilla. Hasta que no lo mates. Pero con un solo tiro, te acaba. Donde te den. Y a veces el que la tiene, es como que cae gordo. Sí. A ver, es como lo tienes. A ver, es la persona sube, mami. A ver, pasa, ¿no? ¿Hermanasas? 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 Sí. ¿Hermanasas? ¿Qué? ¿Por qué se agacha o qué? ¡Légale! ¿Cómo lo es para que se agache? Ah, con R y... Con R y C abajo. Estuve a matar con una mosca en la pared. Ah, ya le llevo este cuate. La gente mía es un telapista. Se ve que están haciendo ahí otra cosa. ¡Ahora, ahora montoneros! ¡Ahora, ahora montoneros! ¡Ahora montoneros, vega! ¡Contra alvejas! ¡Ay, pero bota bien chido! ¡Ay, yo me he hecho al ser primero, te diríamos! ¿Qué maldito fue eso? Se ve que se dan un tronido, mira. Parece carritos chocones. ¡Ay, yo te voy a dar un tronido aquí! ¡Ay, me he hecho el montoneros! ¡Ahora, ahora montoneros! ¿Qué no le pego o qué? ¿Qué, diablos? Querías jugar momentas calientes, ¿no? ¡Ah, con nada! ¡Venga chico! Pues, probablemente no se trata de eso. ¡Ay, no! ¡Ay, muere! ¿Ahí saben qué? ¡No le ven! ¡Tú pa' allá! ¡El placero! ¡Anda, que chico! ¡Anda, güey! ¡Tú también hazte, güey, camino! ¡No le corras, güey! ¡No le corran! ¡No le corran! ¡Ay, no me tienes agua, güey! ¡Ay, güey! ¡No me gusta! ¡Miii! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Tú, qué! ¿Para en esta red? ¿Para en esta red? ¡Aguien! ¡Hilmanos para todos! ¡Ay güey, voy a morir! ¡Que lo vemos! ¡No ya, no ya! ¿Qué quieres? ¿Me deja tu panazo? ¡Toma pues! ¡Ruego también quiero! ¡Vale! Venía, esto está muy saldito, cabrón, ¿eh? Dale, necesito tu mano. ¡Joder, a mí, indio, me hicieron dos! Dale, todos contra el señor. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muere! Es una masacre. Parece que tengo anda la rueda de la moda, ¿eh? No se den grita, ¿eh? Vamos a otro lado del escenario. ¿Dónde correa va a haber? Vénganse, ya me aburre su lugar. Por aquí, ahí. Nada de eso murió. ¡Buen! 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 Es un duelo, Benjamín y yo, que nos quedaba ahí. Es un vagatito. Esto es en las centavillas que me dijo el médico. Ay, rayos, voy a morir. Perro. Ah, qué pedo. Para montonero. Ándale. Sí, vi mis manazos aquí. Y yo también. Ay, me parece que estaba como medio masoquita, ¿no? Ay, ya sé que mi cuerpo viene. ¿Aquí es masoquita? Estoy brotando. Parecen sus canetas, chocaban. ¿Qué traes, pues, beja? ¿Por qué no los pego, pues? Preguntóme. Ay. Ah, salimos de mi chica. Como que esto, ¿no? A ver. Ay, que no lo sabe. Ay, que no lo sabe. Ay, que no lo sabe. Yo casi lo mato todo. No, es que el último mato es que lo cantaban. Que lea, que mala bomba. Ay. ¡Ah! ¡Llegale! ¡Ah! ¡Ya le llegó! ¡La nalga! ¡La nalga! ¡Ándale! ¡No le caes! ¡No puede ser! ¡No los profesionales! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Ya de marazos no! ¡Uno que bate! ¡No es fácil! ¡Uno de cohetes en el complejo! ¡Cohetes en el complejo! ¡Sin radar! ¡Sin radar! ¡Sin radar! ¡No radar ahí! ¡No radar! ¿Y ahora? ¿Ya con eso no? ¡No! ¡Ya! 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 ¡All guns! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tonto que pasamos a más chido! ¡Porque estamos ahora bien rápido! ¡Cácteres! ¡Otros carácteres! ¡Mira! ¡Mira! ¡A mí ya me enfadó el civil! Vamos a agarrar Xenia Anatoves Ah, de chavas Xenia Anatoves No, no hay dos Hay tres y ahí está Ah, de veras, ahí te la dejo Ahí está, estamos guapos ¿Motanic? Sí La mala es Xenia, es lo más guapo en el este ¿El complejo? Yyyy, esto es metal No, pero con cohetes Le puse cohetes creo No, le puse cohetes Bueno pues, está bien Ya, ya pues, ya No puedo decir nada Ah, cabrón que quedo Estoy complejo Te quedas con complejo Se quita complejas Ah, que pedo, no me puedo ir por ahí Por ahí abajo? Ah, son menos de tiempo Te dije que le habías puesto eso Ay Tú estás viendo, eh A ver qué onda Qué hay Otro que caiga Alguien se anda divertiendo y poniendo cositas Mejor de cohetes, ¿no? Hay que empezarlo Sí ¿Y de 20 minutos? Sí Ok A ver, se sintió en Italia ¿Hasta qué hora? ¿Qué va a ser? Yo creo ¿Qué? ¿Qué son? ¿Granadas o qué? ¿Cohetes? ¿Cuál música es? ¿Cuál música es? El principio Ah, ese sí La presa ¿Qué? ¿Qué pretendes? ¿Qué? ¿Manazos de greñazos? Solamente ¿Llegamos aquí? ¿Llegamos aquí? ¿Llegamos? Ándele ¿A qué estoy siguiendo? A mí ¿A Benjamina? ¿Llegamos? Llegamos Ay, regadas Benjamina No lo pillo Hay que cuartellar rojo, eh ¡Vámonos de aquí! Ay, güey. ¡Ah! Chietos, ¿ahora qué es o no? Híjole, ahora aquí es normal. ¡Ela! ¡Qué maldito! ¡Ja! Dame yo, ¿qué? ¡Qué maldito! ¡Ja, te maché! ¡Ja, ja! Pues yo te iré desde lejos a donde sea. ¡Sí! Voy a echarlo. ¿Qué onda? ¿No está el arma aquí o qué? Ahí va la güera ahí. Ahí va la güera. Sabe, me gustan los rubíes. Me gustan para matarlas. ¡Jeje! 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 ¡Ay, ya peló alguien! ¡Ay, chicas! ¡Aquí, ah! Tú eras chicas, ¿ah? Nos saludamos una, me acabo de reír. Uy, esos tronetes no me dejaron Esto es tu otro, eh Uy, no, no dejan hacer nada Uy, no, no te voy por ti, ¿no? Párrale, lléguale Lléguale, lléguale Vamos pensando en la estrategia Nos morimos Cuál no, no? No, no, el escuelo Cuál morí Como jugaste mal el verbo Bueno, nos moramos Eran primero personas de censura el cielo está bien rojo el cielo te pudo a cabrón no lo tengo que ir pero no el otro el otro el otro el Muere, muere, muere. ¿Murió Benjamino? Sí, muere. ¿Qué le decís? ¡Murió Benjamino! ¡Muchas chingadas! ¿Tienes que te pierda yo? ¿Tú eres un relajo para ti, Benjamino? ¡Muere! Pues la larga se cae de onda. Porque no hay, pues. ¡Ay, lunes! ¡Ay, mou! ¡Ay, mou! ¡Ay, mou! ¿Yulay, cómo estás? Sí, llevado el queso. ¡Cash! ¿Ya sabes qué es ahí, Benjamín? Sí. ¡Ay, güey! ¿Saben qué? ¡Elson! ¡Ay, güey! ¡Ay, claro que se va por su lado! ¡Sí, no están las puertas! ¡Sí, güey! ¡Ay, güey! ¡No están las puertas a esta madre! ¡Ah, sí! ¡I'm gonna be out! ¡Ya están las puertas a esta madre! ¡Sí, güey! ¡Me encanta! ¡Ya hazme lo orar porque vas a morir! ¡Ah, ¿estabas de atrás? ¡Sí! ¡Ya trabajé con los tiempos desde hace rato mío! ¡Ah, dónde estamos conmigo! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡Mmm! ¡No nos vamos! ¡Ah! ¡Todos nos vamos! ¡Se fueron! ¿Cómo lo haces para que no te vayas? Para mí me respondo, me voy y ya Ay, qué loco, pero no voy a vivir para contarlo Eso sí Ay, qué onda ¿Por qué me trono allí esto? Eso estuvo feo Esa no es puerta Ay, no, lo estoy bien Bien acá, eh Ay, este puerto me tiene bien medido, no más Ay, azúcar Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Para dónde corrieron? A ver Ay, ay Tienes esa rubia que nomás quedó algo gata Oye, todos, todos son, eso es femenino, ¿no? Para lo sencillito Sí Esta es la de las chicas ¿También de las chicas? Ay, espéralos Y sigue siendo Y sigue siendo No, ¿cuánto? Y sigue siendo La de la de la de la de la de la azulita ¿Yo? ¿La de Pedro Azulito? No, la de Camisita Azulito ¿Yo? Eres un asesino, Bill Niel Bill Niel ¿Qué es Bill Niel? Oye, si en el radar te pone bien a caras, ¿ya se lo sabe? Sí Ay, es un trabajo sacarlo Es un trabajo sacarlo Es que tienes que hacer méritos en un juego para sacarlo ¿Quieres que maten a la América muchas veces? Sí Solo neta sí Eso no se ve corriendo, Ramón, güey Es que quieres que haya un temblor Córrele 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 Ahí lo que es bueno es correr Córrele No hay de otra Pues no hay de otra Ah, salió por aquí Si tú te sabes toda la escena, viejas No, nomás es desayuno El escenario, pues ¿Cómo estás? U 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 2 o 1 ir a volar al patio del trasero de mi casa el patio del trasero de tu casa? que diablos a esa rubia ya me la deben muchas 1 2 2 3 5 7 8 8 9 10 11 Ay, el prof no va a llegar. Nos va a caer la judicial aquí. A ver, ¿qué es? ¿Traga una roma de lo que hace su dominica? ¡Otra vez! ¿Cómo puedes que no subas, Fer? ¿Que no subas? No, no puedes subir ahí. Yo traigo un arma de la revolución. Ay, maldito. Te diste color. No, 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 no. ¿Hay tiempo aquí? Te diste mucho el tiempo. 20 minutos. Los agentes para que mueras. No, no, 20 veces. Ay, carajo. No, no, me voy a calmar, maldita sea. No, no, me voy a calmar. Te calmes, pues. Ah, no, pues ahora me tengo que calmar. ¿Dónde iría gozando, pues, para mí? Para resumir el comentario. ¡Toma! ¿Cómo le haces tú? Ay, ya estás bien atrincharadito. Ya estoy bien atrincharadillo. No, ya estuvo suave. Es el cuento de marraco que todas las, las obras que dejas, Fer. Ay, a su vez, ¿dónde estás? Ahí voy, ahí voy. Ahí queda perfecto. ¿Tú es que te contemos? Ya. ¿Pela qué? ¿Pela qué? Ay, esto me gusta. Yo, güey. Yo, güey. Yo, güey. Yo, güey. No, güey. Ah, gírate. Gírate, güey. Gírate. Ah, caray. No, 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 ¿de qué? ¿Te subiste? Sí, ya sabía. Ya, yo ya, como lo fui subiendo, dije, no, ahorita es cuando. Te van a dar una torre. Sí, ahorita se van a dar un kayoken ahí. ¿Kayoken? Kayoken. 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 Ah, maldito Fer. Roja planche. Qué molina. Mira. Hijo de la. No me dejan agarrar lugar. Gancha. Ahí va. Ahí va. Es un tía. ¿Quién me pegó? ¿Tú me pegaste abejas? Yeah. Sorry. Sorry for you, daddy. Were you dead? Ya. Tuve un pequeño contratiempo de muerte. Adembrarme. Nadal. Nadal. Ah, ya entendí. Es que eso no es todo de la... Dale. Cuando eso no lo entendías. No te veía. Ay, ahora sí que no me llega este cuato por otro. Que si no pela. No me pones disparos. No me pones disparos. Que pelaron ahí. Que pelaron quién. Pues quién. Es que alguien ahí... Alguien ahí está en el juego pesado. Es la... Cachito calaca. El perro tuvo un pequeño contratiempo de muerte. No. Estoy... Papu. Ay, tío. Caray, ¿dónde está? Ay. Ay, 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 ay. Malgrito. Ay, esta camilla... Ya me voy a morir. Ya no vas a morir. Es la ley de la célula. Aquí el café de la galla está en la galla ¡Maldición! No te puedo sacar de tu emboleo ¿De mi embolea? Pero oye, el consejo no llega viejo Eso es lo mismo Si quieres te aconsejo, te saco yo ¡Híjole! ¡Híjole, te tomo dado de arroz! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira todas las que traigo! ¡Tú es de la diabla! ¡Ahí vienes tú ya! ¡Ándale! ¡Lléguenle tú! ¡Ándale! ¡Sácalo de ahí! ¡Maldición! ¡Ay, caray! ¡Qué maldición! ¿A quién se la acabó? ¿Al Fernando Andino? ¡Ay, ayúdame! ¡No puedo sacar a Benjamín de aquí! A ver, deja que acabo con tus sufrimientos, espérame ¡No sé ni dónde andan! ¡Está todo lleno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aca! ¡No sé! ¡No sé! ¿Y qué estás haciendo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces, es antrincharaste me jaminia ya! Ahora, ahí la has perdido otra vez. ¿Viste cómo apareció la salida? ¡Tú! ¡Quítate de ahí! Y estás estornando, a ver... y el time es over time is getting over A ver a lado de Rayer la a lado de Rayer por aquí es ahhh segundo no puede ser double kill ahhh 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 se ven mas honorable uu uu otra precema el menos honorable el peor double kill doble asesinada fue cuando se suicidaron desarmado ¿otra arma? ¿láser? 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 ¡granadas! ponle más minutos ¿granadas? ¿granadas? algo explosivo algo que... si, es que esas como tardan en entrenar ¡ahora dame el salto siempre! ¡la librería, la librería! ¡no es lo que no! ¿qué onda? sopas chicas, dénseme ¡uh! ¡las chicas! y luego sin radar nos vamos a perder aquí y luego vamos a tratar ¡chíndenme! ¡ah, la estoma! ¿que he contado? ¿la pusiste en el que está completo de doble piso? ¡sí! ¡todo está bien largo! ¿no? ¡that works! primero unas bolitas de un ratito ahora para encontrar ganadas ahora para encontrar ganadas ahora para encontrar ganadas música muy egipcia ¿no? ¡sí! es que estamos en la sección de... cultura regional ¡ahora la información! ¡ah! ¿y que más todavía vamos a ver? ¿te pasaste como Juan por... Pedro por su casa? ¿tú? ¿yo? ¡sí! Pedro por su casa... Pedro por su casa... ¿quién va haciendo usted el comentadero de bolitas? ¿no? ¡iko? ¡no! ¡�! Acabamos de hecho, ¿no? Bueno, te pasan por el frente, Fer. Sí, es que con las lunas es muy difícil esto. Ay, ¿qué es? Ay, ahí cayó. Ay, tú estás cayendo a ti, nieve. Ay, maldito a todos. Ay, a ver, hazte un lado. Ay, no, quítate. Ay, no, quítate. Te te trae el mundo. Pues no, quítate. No me trae nada. La conciencia. ¿Qué es ese pobre ingrato? ¿Qué se siente que te trae en el mundo? O sea, ahí arriba está la acción. No me trae nada. Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿qué se está pasando? Cool. ¿Eres el que está ahí arriba, da? A una barredita de esos. Sí. Es el que se lava. Falta. Sí. O sea, ya este cuate está bien sellamiento, digo. Ya, chorre. 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 Ya. Aaaaaah! Anda, qué 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 qué? Síganle, síganle. ¿Qué onda? Síganle. ¿Tú decías? Aaaaaah! Shit. Chier, no sabés loco, ya. No, eso me suena como chino Chir Chir ¿Dónde estás Fer? Vamos a tronar o qué? Qué onda, si me tocó a mí Si, me salió de milagres Está viente y viente por todos lados Suicide ¿Dónde agarra granadas pues? Pues a veces salen No, allá arriba A mí me puso para que nos peleen Pelíemos Para que nos peleemos Pelíemos conmigo ¿Y el día de hoy está viente y viente? ¿Qué? No, no, déjame ver que no Son milagres Yo feliz aquí en... No, no es feliz, es lo que ni tengo Ah, no te digo ¿Listo para morir? ¿Listo para morir? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ready, go! ¿Por qué... Me andas ¿Cómo está llegando o... ¿Estás listo? ¡Go! ¡Oh! ¡Han, polinesios! Ah, no me estás sin entrar en una granada. Hubo un pequeño contratiempo de muerte seguro. ¡Oh, no me estás sin navarro! ¿Qué? ¿Qué mando de tosar a un hombre inmundo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, ja! ¿Esto también los pones, eh? ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! ¿De cuál te lleva la ventaja? Digo, ya la ventaja. ¿Y la ventaja? ¡Ay! ¿Quién la ventaja? ¿Quién la ventaja? Chef. ¿Chef? ¿Cuánto Chef? ¿Cuál? ¡Chef! ¡Sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, caraj! ¡Esta que aventé me lo vio! ¡No! ¡Así es! ¡Ah! ¡Chef! Pues a mí no me llevó. No te van a llegar, no te preocupes. No te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos tolete! No, no te preocupes. ¿En la qué, qué, qué? ¿En la que tienes como ahí? ¿Es el de la roma, ya es tuyo o no? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aguas, aguas, aguas. No, 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 no. No, 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 no. Toma. Toma, que te truena el mundo. Te mataste tus ojos. Estruena la alma Llegaron mis empeclados Allí se bajaron Bueno, quédense ahí, algo oye No se van a subir, algo No, aquí me voy a quedar ¿Por qué? Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Llegaron mis empeclados Llegaron mis empeclados Todos son unos mierdos Yo no sé dónde ando Para resumir comentarios Para resumir las palabras Pues nieves, ya mata Pues álale Ese cuate, el primero de arriba Todas Más contra uno ¿Cuál es? Tú estoy de arriba Todavía no aliego No, no, no 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 se encuentro. Ah, caray, ya llegó este cuate aquí. Ah, por favor. Ya fue el granado. Ya les llegó a su reza. Chéete. Verdana. No me gustó, güey. Ay, ya te subiste, nieve. No, aquí llegó el venja. Ah, es por favor. ¿Dónde está? Si tan solo supiera cómo llegar a besarte el alma y llena. ¿Qué diablos? ¿Aquí llegó? A mí no me gusta continuar en el alma. Lléguenle, lléguenle, lléguenle. ¡Bah! Nos va a trancaso duro. ¿Quién destruyó este cocinador? Están haciendo sus desmadres, eh. Como que están destruyendo los chalecos, ah. Los manches, venjame. Te pasas, te pasas, en serio, eh. Ya estuvo. Ya estuvo, ¿no? Ya, déjame un poco de... Con eso, ¿no? Ya lo destruye, ¿no? Tiene que destruirse. O sea, sí es tu apequito. No, madre, ya destruyeron. Tu apequito feo, güey. Es que no encontré ningún mamut aquí, ¿no? That's fun. That's fun. That's fun. ¿Estás haciendo guay? Tiene que dar una salida. ¿Qué es cuál? Ah, ahí está ahí. Ok. Fue muy chido, güey. Fíjate que te atroñe, ¿o qué es? ¿Atronet? No, no te creo. Ah, sos payaso, güey. Esa. Penja, sí. Ya hice que te fueras, güey. Me lo podía agarrar, ¿no? Es que ya estás lleno, güey. Ya estoy lleno. ¿Sabes, güey? Sálgale. Maldito feo. Sálgale. Sí, ya me metí a una L6. Ahí está. ¿Y ahora estás bien, Fer? Sí, ya. Con esa de que me desquité con esa que te encerré. Te metí una por acá y luego por acá te aventó. Con eso. Con eso me desquité un ratito. Unas remotas. Unas remotas, no. Es que esas minas la verdad no me agradan. A ver. ¿Unos rifles? No, vamos a jugar con los rifles. Sí. Y con las automaticas. ¿Unos rifles? Sí. Sí. 10 minutos, ¿no? 10 minutos. 10 minutos. Sí. 10. Ahora ponle... Ponemos el de la banderita blanca. Ponle el radar. Ya ponle el radar. No, no, porque... Ponemos el de la banderita blanca, Benjamín. Es que el que la tiene luego es medio aburrido. No, no, no. Sí, está chido. A mí sí me agradan. Mejor pon el radar ya. Ah, sí está bien. Pon el... Espérame. Pon el... ¿Archivos? Archivos ahí. Archivos. Archivos. Allí va la banderita blanca, eh. ¿Cuál banderita blanca? ¿Tienes la banderita blanca? ¿Tienes la banderita blanca? ¿Tienes la banderita blanca? ¿Tienes la banderita o qué? Ah, no, no la tengo. Ah, no la tengo. Ah, no la tengo. Muerte total. ¿Qué decías nunca? Ah, no, no. Cuidado con la banderita. ¿Eso de la banderita qué pedo o qué? ¿Eh? Ah, ¿no lo pegan o qué? Eh, no. Uh, pero... Ah, cálmate, Fer, cálmate. ¡Hermoso! Relájate, Fer. Alarga la distanza. Ni un tiro te cobre. Maten a eso de la banderita. A ver, yo tengo el favor, Benjamín. ¿Dónde estás? Acá anda, ahí adelante de mí. Uy, ¿qué te pasa? Mira, hazte al rincón, allá. ¿Quieres que te la quite o no te la quite? No, es que el que gana es el que la tiene más tiempo. ¿Fácil? Sí. Ay, y por eso me voy a volver a huir. Ahora es contralveja, ¿puedes ver? Oye, ya me la quitaron. Ahí la tengo. ¿Por qué? Hace falta rodalla. No, así está muy chido. Esa pesita que te llega. ¿Qué significa? Ah, caramba. Hasta los juguetes traen algo. Me ocurre si la mata al gato y ves. Y aquí borraste, hombre. Tú eres lo que. Lástase. Uh, puras puertas cerradas. Cálmate, Fer. Trabájate. Jajaja. Está bien. Aquí lo echas contra alvejas, que quién sabe dónde andes. No, sí. ¿Qué, Benjamín? Te escondiste en el... En el limbo. En una caja de esas. Ahí, estoy arriba. Aguas, pinche Fer. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Vamos contra alvejas. Ah, bueno, pues. Tratado de no proliferar. ¿Qué, Benjamín? No corras. Mira. ¿Qué, Benjamín? No corras. Ok. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Anda abajo? ¿Volvestes? No, sí. Esa es una afición. ¿Habas algo ya? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ve tras él. Yo lo agarro acá abajo. Vale, pues. Agárrate, Benjamín. Agárrate, Benjamín. Agárrate. Esa es por ti, Benjamín. Ya subió. Ya subió. Hasta arriba, hasta arriba. Te voy a ir. Hay que ir con mi hijo. Eso llueve. Esa es una puerta. Esa es donde está. Esa es donde está. Ávame. Esa es donde está. Esa es donde está esa puerta. ¿Dónde era, dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, ahora sí me falla. Sale de la vieja No, no vales con la famosa No me subices Ay no me lo estamos encontrando Tengo una güey Yo no, no, por qué Uy, qué onda A ver, voy a inspeccionar el lugar paso por paso Ahí te paso por enfrente, no? No Y chiremos en donde andas El jazguino Ay, no se viacho, a ver No, si, no, entonces no salga Yo tengo que encontrar ¿Dónde está andado? ¿Dónde está andado? La puerta grisa le sobra algo No, no le abras No le abras ¿Que no le abras? O pues, que no le abras, te digo Para empezar estoy abajo Andas arriba, beca ¿Cómo sabes? ¿Y qué tal si estoy en un sótano? Nunca te bajaste ¿Y qué tal si hay un tercer piso? Pues matense ustedes, maldita sé Ay, ay, es tú Él andaba divirtiéndose con la puerta Pobrecito ¿Dónde fue donde te atoró la puerta, Benjamín? Si te la atoró No, si te andabas haciendo sordo Ya me fui al limbo yo Y a mí me conviene No, 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 no No estoy maldita ¿Querías banderita blanca? Pues banderita blanca Vas a ver que voy a ganar yo ¿Ago a ser, eh? Es el que la tiene más tiempo Sí, sí Ago a ser, güey Te ubiqué, te ubiqué Tío, igual los dos parecen aliens, ¿eh? Parecen raptores, ustedes dos Yo estoy tan feo Vamos haciendo algo, claro Tú por un lado, yo por el otro Porque el doctor está siguiendo Nadie va a encontrar ¿Y sin radar? ¿Y sin radar? ¿Está bien? ¿No hay bronca? Mira los anti-pixelización Alguien, está caliente ¿A dónde te metiste? ¿Puedes ver? Mira, pero ¿Qué onda? El veja anda agachado Y Está En alguna barda Que es gris Ay, güey, casi no lo noto, mierda Para abajo Gris de abajo ¿Y ves que esas son verdes? Ey Gris de abajo ¿Gris de abajo? No hay, grises de abajo Son los archivos militares Los rusos siempre pintan Lo verde abajo ¿Sí? ¡Val para abajo! ¿Cómo amado? Me escuché yo Ah, carajo, ya me quedé atrapado aquí con tres candaditos Ah, no manches, ¿ya me quedé atrapado? No, es una puerta secreta por ahí Ah, no tengo Me grita por aquí Puerta gris No puede ser, vejas Te comió la tierra Ah, no, no, no Ya está aquí, yo lo sé Y en algún lugar que lo voy a encontrar Ay, pan Me encontraron, maldita sea No, tengo que morir Sí, sí, sí Y yo me dio madre porque yo traigo la balanderita Pero no, te quedé un minuto Ya no puedo tener seis minutos, ay Pero te encontramos Ya, para mí moriste la fea Y ya traigo la banderita blanca, eh Ay, no, no, no Ay, no No, eso es perfecto Me voy a poner en manos Se pierdo Se pierdo Se pierdo Se pierdo Tienes que morir Primer lugar Ay, ¿por qué? Es imposible No, está bien mal Es el que la tiene mayor tiempo Ay, estuvo chido, Javier, vuélvete a esconder Vuelvete a esconder No, pues a mí ya no me gustó, oye No hago nada yo Vuelvete a esconder, nada más un de diablos Oye, deberíamos jugar así, Javier, cuando Nos toca jugar nada más día 2 Poner otro control y esconder 1 Ya me encontraba, está bien chido Sí Ya, ahora sí remotas, son las que a mí me gustan Remotas qué? No, minas, minas remotas Este, ponle en la de... Pongo un escenario acá ¿Ese mismo o qué no? Pero ya ponle... Desnudar, ¿no? O sea, enredar, ¿sí? Desnudar ¿Cuál pusiste? Ah, esa está muy grande, muy grande ¿Cuál es la canción? No la había escuchado Un día sí me voy a pasar cargando la del Versus para escuchar todas las canciones que tiene Ahora estoy más chaparrita yo, ¿no? Muérete Ya estuvo, ya estuvo ¿Tú más chaparras? ¿Tú más chaparras? ¿Ese es chaparras? ¿Ese es diario, no? ¿Ese es chaparra? ¿Ese es chaparras? ¿Ese es chaparras? Pero esta nunca la había escuchado Por eso, me gusta Ah, ya te está gustando Está muy chida, a ver Escucha Aguas Ahí, güey ¿Dónde andas? ¿Estás bien? Ahí sí ¡Jajaja! 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 ¡Fue de qué! ¡Jajaja! ¡Fue de qué! ¡Fue de que! ¡Jajajaja! ¡Muere, muere! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! ¿Agarraste un árbol o qué onda? ¡No! ¡No! ¡Saben! Es medio raro esto, su tío No tengo perferencia ¿Pero qué onda? No, no, ni a la calzada llegué este cuadro está esperando que pase aquí no, ya estoy entrincherado yo no, yo estoy yendo menos por todos lados si pasa se explota o si leo no, hasta que no, la puedes pasar muy bien pero ten cuidado porque te la puedes tomar ay, 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 ya niegas que entrincha ahora me lo sacaron, mira, me atronaron todas tus bombitas vamos a hacer los de mazza bing 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 ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que se 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 siente? ¿Ahora quiere? ¿Quiere qué? ¿Por qué es cuando? ¿Toma? ¡Mua! 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 ¿Se pegó, mi camino? No. Nah... No lo voy a ir. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los dos? ¡Vamos a ver! Si ya se quedó ahí, pues no, fíjate, así. ¡Belas! ¡Maldito! ¡La entrada es tu! ¡Ups! ¡Vete para allá, maldito señor! ¡No te pegaste aquí! ¡Cáiste, cáiste! Es como sabía que ibas a seguirte pegando en la pared, si no te quites. No, no sigas a nadie. Deja maldito. No recomendable. Deja tenebroso. Tenebroso. Ay, jodos. Ay, ya hay de unas. Ay, ya hay de unas. Ay, diablos, con esto. Ay, hasta acá me llegó. Sí. Ándale, pa' que se me ha de quitarle la risa. Ay, caray, ¿quién está aquí? Vámonos, vámonos, vente. Ay, ahí ahorita. Ay, güey, me llegó a mi. Ay, güey, me llegó a mi. ¿Quién anda ahí, pues? Ah, caray, toma. ¿Tú las tronaste? Sí, güey. Sí, yo sabía dónde estaba. Pero estaba reservando bien chido, ¿verdad? Sí. Si yo no estoy parado. Tronaste bien y bonito, bejamín. No corras. Mamá, mamá. ¿Cómo la viste tan rápido? Digo, me llegó una vez. Pregunto, me entes. ¿Pregunto, me? Tomás. La pregunta del día. Ay, no tronaste malditas ahí. No, tío. ¿Y qué no sé? Tienes. Ay. Si la vi ahí, ¿por qué no me hice para atrás? Ah, ya. Ya, chintolla, sí, eso es. ¿Te digo? ¿Quién me estaba disparando? Yo. ¿Por qué? Es que me tienes caminando mejor que estoy haciendo la situación. ¿Qué más dijo? ¡Quítate! ¿Qué? 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 No, no, no. Me faltó una de eliminación. Ah, doble kill. Eso sí. No necesito. No, ¿qué? No me suiciden ninguno. Fíjate. Yo tampoco así. Me marcaron doble. Los maté dos veces. Doble. Doble. ¿Igual? Doble. Otra cena, otra cena. ¿Qué? ¿Archivos no? No, no, no. Sí, es que me gustó. Ahí venimos. Ahí venimos, ¿no? Ay, otra vez esto. ¿Otra vez esto? Me tiene bien enfadado, dice. Me recuerda a una búsqueda larga y desesperante. Sí, sí. Sí. Sí, niña. Pues te bajé a balazos, güero. Muerte. Abraza. Muerte. Abraza. Somos hechos claros. Todos un año. Más miles de... Ay, diados. Vean todos ahí. Ay, ¿quién me mató? Me atravesó la pared. Ay, oye, ¿qué me sacaron? Están dando cositas en la hora. Jaja. Ah, ¿qué le está metiendo a los bombiux? ¿Combiux? Sabor de chocolate. Pimentolina. ¡Chima! Ay, 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 ay. Muerte. Muerte, muerte, mi Javier. ¡Más, te maldito! Me vas a abrir la puerta y truñe. Jajaja. Ay, ¿qué me está atornando? El alma. Jajaja. Echa tu calavera. Ay, Dios, te va a doler, feo. Viva Tronar el universo. El universo Marvel. T-Toma. Acá nomás van los pedacitos. Perbeja. Jajaja. Ay, ¿qué onda? Jajaja. Ha tomado, tú. Muchachona. Vela. Jajaja. ¿Cómo lo vistas tan rápido? Oh, de los lados. Jajaja. 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 Ahí está. ¿Tú qué? Jajaja. 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 Te quedaste con la llana. Jajaja. 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 No, te van a hacer que te pagues por eso, ¿no? ¿Cómo se llama la chava que traes? Zenia Benjaminova Benjaminova Es blusa, pues Es blusa ¿Es blusa? Es blusa Rusya ¿No? ¿No me gusta cómo hablar del pietre? Piotre Piotre Voy a tener otra más que él ¡Bélate! Pélate Ah, ¿por qué? Ese es injusto, ¿no? David es injusto No me haces con las ganitas Muerte Ah, sí es cierto, este botón se queda pegado Ah, frítale a la esquina Ya ¿Alguna? 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 ¡Buena! ¿Y por qué no te moriste, nieves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo quise Ay, ¿a qué no lo hiciste? Los dejé bien asustados Ay, qué maniáticos son Y sí Y sí Tienes la balacera, ¿por qué? Aquí, mira, aquí A ver, pásale o deja pasar, hijo ¿Qué? ¿Dónde están? Que no los veo, no Ay, 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 ay Va a tronar el mundo Va a tronar el mundo Va a tronar el mundo Sí, tronar el mundo Toma ¿Cómo no te puedo llegar? Tien 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 El gacho Por estarme reservando estupidez Te lo acuerdas Tien Aire ¡Muerte! ¡Pelvis! ¿Qué onda? ¿Qué volé? ¿Qué peles que...? ¡Oh, no me las quite! Se fue pasando... ¡Pelvis! ¡Pelvis con el otro lado! ¡Toma, la venuda! ¡Ah, qué chido! ¿Qué maniático? ¿Por qué? Yo soy muy maniático ¡Eh, qué huele de avisar! ¿Dónde está la alma? ¡Se atoró, se atoró, se atoró! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que tú me iba de ahí ¿Qué es lo que iba a ir a Sirena? ¡Ah! 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 ¿Está entrando en acción o no? ¡Está bien! ¡Acción! ¡Acción! ¡Está entrando en acción! ¡Ay! ¡Está bien chido! ¡Está bien loco! ¿Qué? ¡Qué curiosidad! ¡No se va a ser un video! ¡Ajá! ¿Qué curiosidad, ¿no? ¡Ajá! ¡Bien! ¡No se va a ser un video! ¡Y a mí, ¿qué? ¡Y a un video! ¡Y a mí, ¿qué? ¿Y a dentro? ¡No se va a, no! ¡Ajá! ¡Una! 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 Ay, ay. Ay, ahorita estoy noye. Te voy a volver loco con eso. Fala ese rumo más que llegue esa vendedora segura. Si sigo así. Pero chin, ay, cómo lo voy a hacer tan rápido, amigo. Para mí. Es que yo de la viento y en el momento en que presiono Z, de verdad presiono A. Y en lo que carga, pues ya va cayendo la bomba y ya, tómano. Y luego estoy con el Z así para que explote rápido. Tengo que agarrar la bomba, Fer. Ah, pues no. Es que no me estoy quejando, mierda. Tú matas al que se ponga en frente, güey. Sí. ¿Quién sabe aquí? ¿Quién sabe aquí? ¡Ah, esta maldita caca! Oye, si esa caja está ahí, ¿no te deja pasar? Pásale por ahí, Fer. Pásale, pásale. Pues tú, tóbal. Tómalo. ¿No puedes pasar? ¿Te fijas que no puedes pasar? Que veras, no puedes pasar. Para que más digan que soy un tío. No, que veras tú. ¿De quién está? Nada, de quién no lo he hecho. No, 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 de quién se ría primero. El último no me jodan. Y aquí andas. Ay, Dios. Ah, no, no, más ni un bebé. Sí, muéte. Mueve, 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 mueve. Me faltaba tú, nieve. La traigo contigo y me mata. No, no, es aquí el primero que se ve. Está ching. Ah, otra igual, está ching. Sí, es justo ahí en un loco. ¿En otro lugar? Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. Bueno, ahí. El mismo place. Sí. Tú ya le agarraste a los bombiux. Normal, el truñe no sabe ni de quién es. Ya estás aprendiendo, ya aprendiste. Ya aprendiste. Soy white spirit. Ay. Ay, ¿quién puso por aquí? A ver, vámonos. Ahí te van, aguas. Tú no se la peor o lo que sea. ¿Qué? Estoy tranquilo. ¿A quién la puso bahía? ¿Tú lo necesitas? Sí, yo. ¿Por qué? ¿Por qué me fui para allá exactamente? Ah, es que tengo atracción a los vinos. Sí. Somos como un polo positivo y un polo negativo. Es por la ley del inverso al cuadrado. Exactamente. Ok. A mayor distancia... Menor atracción. La fuerza de atracción es al cuadrado. El en los dos. Ah, el... Ah, la cita es ella. Este es el Joaquín. Este camino en el fuego. A mí no me gusta. ¿Nada? Nada. Ok. Pues nomás no. Pues nomás no, pero... El que me lo querías. Ah, la vida es difícil. Es que sí es la vida. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿A quién por no? Ah, ya me las quitaste, Donjamín. No, 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 no. Es un gancho. No sean culé y se vuelve. Ah, que mal. No se caen las bombas. No pues no. ¿Eso de qué rollo? Este cuate, digo ya, chaval. ¿Vas a tronar todo el... Autónimo complejo aquí? Para tronar el universo. Que truene el universo, vámonos ya, que truene el mundo y toda la vida Vámonos ya, no había nadie que daba Estaban buenas bombas que odiaban No se trinquen ¿Tú estás subiendo por doquier? ¿Tú estás subiendo por doquier? ¿Tú estás subiendo por doquier? ¿Tú estás subiendo? ¿Tú estás subiendo? ¿Tú estás subiendo? ¿Tú estás subiendo por doquier? ¡Tómalo! Sí, qué desgracias, la tenía bien bonita con el nieve, ese nieve estaba pegadito así A la izquierda tenía una de las mías y no me dejaste Lástima Pues me vas a apagar mi camino, me vas a apagar ¡Aleja! Here come to me Ya, pues estaba haciendo mi... ...mi jugada macabra ¿Ya estabas ahí, Maxime? Ya trae una 9 milímetros ¡Chino, más que tanto explotación! Explotación Ahora no me estés siguiendo este Tu última oportunidad porque aquí viene la mitad, ya te dije Qué ole, qué ole Ay, sentí que estoy poniendo ya la... Ay, qué chico, qué chico Ay, qué chico, qué chico Tú no me quitas todo, Benjamín, me agarras a lo mala Muerte total, pero... Me mató, Benjamín Ay, te maté yo... No, tú me explotó ahí Es la caja que tome ahí Hey, Moon Hey, Moon El que de chico, el que de chico ¡Hala, hora, hora! ¡Voy pasando! ¡Voy pasando! ¿Voy pasando? ¡Voy pasando no! No la agarren contra mí. Ahí pasa antes. Un canto divertido. ¿Por qué viene detrás de ti la solución? Mira así. Que nada más empiezo a ver qué traen. ¿Tú una hora por una o qué onda? Sí. Sí, es que la misma poción te afecta. Por ejemplo, si avientas una cuando está trunando, te trena la que acabas de levantar en frente de tu perra. ¿Tú lo trunas una por una o trunas todas? ¡Ah, qué más orejas! ¡Qué tanto trunan ustedes! ¡Ay, pero eso se ve muy bien! ¿Tenía que ser yo? De la mera de mi oreja te diré. ¿Cómo se abierta a mi oreja? ¡Órale! De la mera de mi oreja. ¡Ah, pinche beca! ¿Pusiste muchas o qué? ¿Pusas algo? De la mera de mi oreja. ¡Toma! ¡Changos! ¡Changos! No, fíjate, fíjate. ¡Hijoo! ¡Ay, qué arrabe! ¡No, tiras y tiras bombas y no se te acaba! ¡Fíjate! ¡Yú! ¡Ay, qué arrabe! ¡No, tiras bombas y no se te acaba! ¡Sí! ¡Qué onda! Aigara, aigara, aigara Los pobres de mi pez ¿Qué pasa esto? Toma No, seguro no estaba pegando Iy, que me da el susto, la mitad lo quiza ¿No te go? ¿Cómo que te lo ves? Eso sí Ay, güey, no se pego ¡Satora! ¡Satora! Si, Satora ¡Belas! ¿Cómo suben? De la trincheras, Benjamín Sarguerí Agüerí Agüerí Agüelita de Batman Ay, aquí andas ¡Córrale, córrale! Eso es ¡Anda! ¡Tómalo! Me morí aquí, yo aquí, bien, gracias Sí Y yo aventé a la bomba ¿Cómo? Ah, sí Después tú tronó ¿Tronó o qué? ¿Tronó o qué? Lléguenle, lléguenle Lléguenle, lléguenle Ay, ahí está este cuate Maldito ¡Ay! 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 ¡Qué cuate es uno tremendo hoy! Ni respires, ven, hija Abo, eh Ok, ok ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Aquí que explota el universo! ¿Un universo marval? Eché a perder tu plasma aléxico en el caso ¡Ay! ¡No te pierdas! Te tenías apuntado en la nuca, así que... ¡Ay! ¡Yo ni era! ¡No! ¡Era este feo! ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Qué hija de eso! ¡Qué chévere! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Salgan! ¡El Benja! ¡Yo tú y... ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡El Benja nomás presa un botón! ¡Estoy bien muy vermado! ¡Ay! Ya estuvo ahora sí, por favor ¡Ay, ay! ¡Ay! No te has dejado Chilo Chilo No, ya valió Ay Ay, se acabó el tiempo Si, yo tenía otras seis guardadas Allá abajo y nadie bajó Que lacra Está muy chido este otro No, otro Otro igual Otro igual Si quieres dos muertos para llevar y otra para aquí Cuidado hermano Si Body armor Body armor Body armor No No le Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no Ya las dos están contra mí o qué onda Si Quítate así, voy a pasar ¿Tú bien? Ay, ay Yo no me gustó Ay Pero no en un nivel Marvel Marvel Acabaron al lado Uy, ya sé tu flama Ay, es que hay algo que se tarda tanto sacar la manita cochinada del limón, del rayo, del estado de los rayos, del gramas de rayos, que diablo Del gramas de rayos, del gramas de rayos, del gramas de rayos – ¿Te acuerdas miedo? Te acuerdas del gramas de «órfum línea» Miroso, ¿Te acuerdas? del gramas de rayos Dia? ¡Muérame! 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 ¡No pudiste morir! ¡Mierdes! ¿Por qué? ¿Por qué? Está dando un agasajón este cuate. No sabemos ni qué rollar. Yo estoy disfrutando sus muertes. ¡Pues ese cuate es el que nos está muriendo! ¿Cómo la ves? ¡Pues ahorita! ¡Está volando aquí algo! ¡Wow! M saint. ¡No meérame! ¡Muér... ¡Muérame! 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 ¡M Bunu! ¡No me dejen aquí! La música muy... ¡Por favor! ¡Oh, por favor! ¡Si creí que escuchada! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ah, claro, no se abre esta puerta. La muerte muy nacionalista. ¡Muérate, pues! ¿Eso es tu todo o qué? ¿Cómo? ¿Cómo te lo has quedado? Eso es corto. Déjala, llego. A ver, ¿quién está pasando? ¿Este cuate quiere matar? Sí, yo quiero matarlos, pero... No sé. Pues no. ¿Con las lindas es más chino? Ah, cabrón. ¿Qué traes tú, hinchotas? ¡Muere! ¡Muere! Es como un 4 que le llame al Wingo. Es lo que carga. Mira, eso es lo que me... Lo que cae, lo tengo, güey. ¡Toma! ¡Muere! 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 M Ama na! ¡Mata la hornita simple. Casi es ... ¡Uu! ¡Ya! ¡Abre! ¡Cingadera de puerta! ¡Uff! ¡Muerte! ¡Ey! ¡Que estamos andas ya! ¡No manchen! ¡Dejen salir! ¡Dejen salir del cascarrón! ¿Qué hiciste tú? ¡Dejen nacer antes de morir! ¡Antes de matar! ¡Orfe! ¡Jajajaja! ¡Te la gurgué bien chido! ¡Muerte! 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 ¡Se me hizo mi cura que me estabas apuntando! ¡Y nos vamos a apuntar hasta abajo! ¡Y ahora ya estuvo, ¿no? ¡Voy a volar las que tengo por aquí! ¡Estuvo bien cura! ¡Es que no sabía dónde! ¡Ya se me había olvidado dónde los puse entonces! ¡Y ahí! ¡Ni modo de! ¡You know! ¡You know what I mean! ¡No! ¿Alguien se le antoja un disparo en la cabeza? ¡Sí! ¡Vale pues! ¡Eso prega inmediato! ¡Aaah! ¡No me explicas! ¡No me explicas! ¡No me explicas! ¡Ay! ¡Maléficos! ¡Maléficos exactamente! ¡Tú no acabas lo recibes! ¡Bueno ahora no estoy allá pues! ¡No era este! ¡Maléficos! 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 ¡Sobrevivíela! ¡Maléficos! Yo quiero que me invito a la fea y te cae a ti siempre ¿Por qué? Chepos tolcinitos Otra guau, mano manche ¿Cuál es tu? Mame Déjenme agarrar la arma ¿Qué? Hasta acá también está corriendo ¿Qué está esto? ¿Hermanazo? Déjame No, no, este pa' te llega No, 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 cambia No, 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 cambia Mandazo A ver, lleguele con mis 9 milímetros A nivel 2 Pelas Una trampa de su propia chocolate Chocolate Oye, la pones como en un segundo, ¿no? Rápido. Aquí, imagínate vos, ¿no? Y muero en medio y segundo. Exactamente. Ay, es que disculpen si los traigo por ahí, pero es que se me olvida donde las dejo. Es mi gran problema. Ah, qué onda, ya, mamá. Uy, chintoda. Y dije, no, ya, pero sí voy a estar aquí. Ay, ay. Es el universo entera, ¿sí? Es el universo Marvel, ¿cómo lo ves? ¿Qué hizo? ¿Qué tal, güey, hija? No, déjate. No, no te acerques, porque no te quedes parado un ratito frente a mí, porque vas a pelear. ¿Qué te cuate? Vamos a tronarle. Seguro. Sabes, todos contra el perro. Venga, su puesto. Lo que no se muestra es que el perro no está libre. ¡Ah! ¡Ah! Este cuate es de internet, vente, 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 ¿cómo te apuntó? En la mala cabeza, tiene este cuate. ¡Hijo! ¡Pelas! ¿Por qué se me olvida que las deja ir? ¿Te contabas con la sucia de venja? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy con esto, mira! ¡Uh, qué traes, güey, hija! ¡Ahí ve! ¡Bárgate! ¡Pues este cuate le llegó! ¡Cá, ja, ja, ja! ¡Me morí diez veces! ¡Ya! ¡Le ganaste al gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! Ay, me gusta hacer Un minuto, un minuto Espérame, espera un momento, Niels Ah, no le llegaba No, no le llegaba Ahora sí Uy, le traigo la pistola de mi abuelita Uy, este corazón anda matando Ya, malditos vidrios, ya Más listos de ella, ya, malditos vidrios, maten ustedes Ay, Dios, se va a acabar este business Exacto Hay unos vidrios Sácrame el barrio chingo Y se me quema roba Sí, 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 sí Sí Mira, si no te hubiera aguado, 40 Sácrame el barrio chingo Este no es el barrio chingo, es el barrio ruso ¿Qué? ¿Vamos a hacer las 10? Ya, ya. Haz que... No hay que... Ya, ya. Ya, shut down. Fini. ¡Adiós! ¡Quítale! Esto fue todo amigos. Para más información llamen al C900 MATAR. Ya, me lo he hecho. 1-800, Benjamín. Ay. Llame al 1-800, Benjamín. Llame al 1-800, Sádico. Pero no tienes chance de conseguir otro control para que le caiga el pablo. Ay, está bien. ¡Pero de cuatro! ¡No! ¡Dinamitado! ¡No! Cuando la máquina va a ser más fácil destruir todo el lugar. De tantas rimas, ¿qué vamos a poner?